Amigos, el tráiler de Godzilla por Kong el nuevo imperio ya salió, así que en este video lo vamos a analizar. El tráiler comienza cuando vemos una especie de vórtice abriéndose en Egipto, y de este vórtice sale la mano de Kong, la cual al parecer tendrá una mejora cibernética. Después de esto vemos una toma de la tierra hueca, en donde vemos a Kong saltando y corriendo. Luego vemos a nuestros protagonistas humanos saliendo de una nave. Después de esto vemos a Kong preparándose para pelear con algo que parece ser muy grande, pero esto no era nada más que la sombra, ya que lo que se muestra es algo muy pequeño. Este algo es un pequeño Kong. Después de esto vemos a Kong cayendo hacia una caverna llena de cristales, y después vemos algo muy sorprendente, ya que vemos a toda una manada de Kongs reunidos en este lugar. Sí, habían más ejemplares vivos, pero al parecer esta manada de Kong estará gobernada por Skarking, y después hay una escena muy curiosa, ya que vemos a una civilización de humanos viviendo en la tierra hueca. Después vemos una escena en la que unos cristales están saliendo del suelo y ahuyentan a muchas personas. Después de esto vemos a Gia a punto de tocar lo que parece ser un cristal. Después de esto vemos a Godzilla saliendo de la Antártida con una nueva transformación, la cual se ve, en mi opinión, increíble. Después de esto vemos una toma de Skarking apareciendo enfrente de esta manada de Kongs. La presencia de Skarking hará que Godzilla tenga que cumplir su papel como rey de los monstruos, pero esta vez no estará solo, ya que estará acompañado por Kong. Skarking Skarking Skarking